Esto fue mi culpa, debí de entrar a Gio desde antes. Gran maestro, ¿dónde está Gio? Él fue a pelear contra ese sujeto. ¿Qué? ¡Está loco! ¡Pero dijiste que es muy peligroso! Lo es, pero lo distraerá mientras Morphe entrena. ¿Estás seguro que Morphe lo derrotará? Lo vi en la predicción. Morphe es el único capaz de darle la batalla. Hazlo, Morphe. ¡Azuhaaa! 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 ¡No! ¿Estás bien? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Y dónde rayos están los demás? Adzel y Belliot fueron eliminados y los demás están por ahí inconscientes. ¡Jajaja! Es imposible que hayas hecho eso. Ven y compruébalo. Si es más fuerte que la última vez. Bien, no tendré piedad entonces. ¡Eso me gusta! ¡Jajaja! ¡Oh! Así me gusta, Gio. ¿Tú sí sabes pelear de verdad? ¿Alguna vez fuimos amigos, Gio? ¿Alguna vez, Lennar? ¡Eso dolió mucho! ¡Eso me alegra! Es hora de que te muestre mi poder. ¿Qué? ¿Acaso es la transformación de Belioth? ¡Transformate, Gio! Quiero hacerlo, pero una parte de mí me dice que no lo haga. ¡No! ¡Debo de hacerlo! ¡Debo de vengar las muertes de Axel y Belioth! ¡No! 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 ¡No!